Un placer, de verdad. Feliz Día del Grito, que es mañana. Justo te íbamos a preguntar eso, porque tu mamá amaba la fiesta mexicana. Nosotros estamos todos en la familia. Vamos a estar en México, venir. Me han invitado a Colima esta vez, o sea que voy a estar en el Centro Histórico de Colima mañana, cantándoles y dándoles todo lo que puedo dar. Oye, ¿vienes desde España? ¿Dónde estás? ¿En Miami? Sí, en Madrid. Fui a Estados Unidos, he tenido conciertos en Estados Unidos y ahora aquí en México. El 30 también estamos en Uriangato, en Guanajuato. Oye, ¿México como que sentimos que lo has abandonado un poquito? No, lo que pasa es que no me puedo dividir en ocho partes, me encantaría, pero ahora estoy trabajando en España y voy a Estados Unidos y ahora ya estamos empezando otra vez con México. Así, voy y turnando. ¿Proyectos? ¿Tienes disco en puerta? Estoy grabando videoclips y tengo varios sencillos en los que estoy trabajando también para que van a ser parte del nuevo disco regional mexicano. Eso también estoy haciendo aquí en México y me hace mucha ilusión, porque tengo grandes amigos aquí, grandes talentos de la música, productores, directores de video y estoy feliz haciendo todo. Oye, Shaila, ¿escuchaste ya la versión de Ángel Aguilar de La Gata bajo la lluvia? Un clásico de tu mamá que todo el mundo adora. Sí, pero creo que le cambiaron el nombre, ¿no? Y no sé yo hasta qué punto se puede. No sé cómo se llama. Invítame un café se llama. Ah, bueno, mira qué creatividad. Si lo escuché porque lo publicó él, yo sigo a Steve Aoki. Hubiera quedado mejor, ¿no?, si lo hubiera hecho yo, creo. Habría hasta padre. Ahora voy a hablar con Guetta, a ver qué ama. Hay temas que no se tienen que mover, no hay clásicos que ya así están bien. Yo creo que el título hay que... No, pero está bonito hacer remix y está muy bonita la creatividad. Yo creo que es importante también seguir llegándole a la gente joven, influenciándoles. Mi madre era una de las más grandes y creo que... ¿Qué tal, mi amor? Y creo que es importante, pues eso, ¿no?, seguir contagiando de lo que es la música regional mexicana, de todo eso. No sé si has tenido la oportunidad, pero hoy salió el primer vuelo del avión de Juan Gabriel porque lleva la imagen de él. Ah, no, no sabía. Lo dijeron a conocer la semana pasada porque... Una línea. No, 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 es un avión. Solo uno. Ahí está la foto de él y el nombre. Ah, qué bonito. En rosa con el rostro de él. Ah, en rosa. Qué padre, qué original. Es el primer vuelo que va a bajar por México, Estados Unidos y América Latina. Ay, qué bien. Y usted da la bienvenida con su voz. Ah, bueno, está fantástico. Oye, me parece genial. Pues a ver si nos invitan y nos subimos ahí para disfrutar. Oye, hablando de lo que hablas de los temas, fíjate que el tema de Juan Gabriel, te lo comento porque la dirigencia artificial ya llegó a la música y el 80% del disco del tema... Tengo que tener cuidado por los... Ya sabes, todo lo que respeten y no utilicen las voces de los artistas sin permiso, ¿no? Con los derechos, exacto. ¿Te gustaría que revivieran la voz de tu mamá de inteligencia artificial en alguna producción? Bueno, yo la tengo presente porque Juan Gabriel, acuérdate que me regaló un disco duro con voces de mi madre, maravillosas, y lo guardo con muchísimo cariño y algún día a lo mejor se pueden hacer cosas. Bueno, y ya también han sacado discos de mi madre con duetos de artistas maravillosos aquí mexicanos, como Ray Lee, bueno, muchos, ¿no? Oye, ella guarda canciones de Juan Gabriel ahora que ya se liberaron muchas canciones. ¿No tienes tú guardadas? Yo grabé antes de que falleciera Alberto y, bueno, pues ojalá saliera ese disco, porque lo tenían en stand-by, no ha salido todavía, es el último disco de duos, exacto. Ahorita viene la cuarta edición. Pues ahí estoy yo, supuestamente, cantando. Bueno, ¿qué canción es la que me pita? Mejor no digo nada, no vaya a ser que vaya a meter la pata ahí. Oye, en Bioseria ya hay un avance. ¡Eso! Mira qué bonito, qué alegría. Eso es lo que más disfruto de México la gente también, el cariño de la gente. Y si yo también te pareces cosas de mamá cada vez que crece. Con la Eva, sí. Oye, pero si hay un avance de este, no recuerdo bien si era libro o Bioseria lo que estaban trabajando. Bueno, estamos trabajando, claro que sí, con mi familia, estoy haciéndolo con mi hermana también, con su discográfica también, o sea, que estamos preparando. Pero no puedo contar mucho porque no te puedo decir cuándo exactamente, ¿no? Ya sabes que siempre empezáis a preguntarme del título de las cosas antes de que esté lo demás. Pero estamos trabajando en ello, claro, y ojalá prontito podamos contar más. Y qué pienso es el cariño que tiene México, porque es que padre que ahorita gente de México te reconozca, pero por ser la grande, o sea, al final tu mamá fue profeta en su tierra, pero también fue profeta fuera de su tierra. Y es algo increíble porque ese amor y cariño me lo transmiten a mí. Siempre digo en mis conciertos que es una conexión muy especial con el público y lo hacen como una extensión de mi familia. O sea, ya no son desconocidos para mí, es como una extensión grande. Y comparten conmigo ese sentimiento de pérdida también, con ese amor eterno que todos vivimos ese sentimiento, ¿no? O sea, que es bonito. Es como compartir un momento emotivo familiar en mis conciertos. Oye, Shaila, tu mamá amaba obviamente la música mexicana y no sé si tuviste la oportunidad de ver en redes que a Cristian Chávez de RBD lo criticaron mucho por el traje de charro color rosa que portó en un concierto. Yo creo que hoy en día ya estamos en el 2023, estamos en una época que ya estamos muy modernos, tenemos que relajarnos un poco, tenemos que aceptar a la gente como es. Si se quiere poner de rosa o de morado o de todos los colores es maravilloso. Hay que dejar a la gente ser libre, creativos, es algo que creo que siguen llevando lo que es la cultura mexicana a esa parte más moderna, menos conservadora tal vez, pero yo creo que es algo bonito que sigan creando y que sigan implementando sus raíces en su música y en sus vestuarios. Es muy importante, yo también estoy trabajando en mis nuevos vestuarios mexicanos y quiero hacerlos diferentes, quiero poder innovar y darle un toque más fashion o diferente y que vaya con mi personalidad y seguir respetando, como no, la raíz. Pero sí, hay que ir evolucionando. Oye, sobre Camilo Blanes y toda esta situación por su estado de salud y por ese tipo de... ¿De quién, perdón? El hijo de Camilo es esto. ¿Tú tienes contacto con él? ¿Sabes cómo está él? Bueno, me contacté con él después de que falleció Camilo, ahí sí tuve comunicación con él. Ahora, bueno, ya sabes que a veces tiene comunicación, a veces no, pero yo siempre le mando mucho amor y cariño, le quiero mucho, nos conocemos desde muy pequeños. ¿Pero esta conversión que ahora tiene que se volvió muy pequeño? Bueno, la gente pasa por sus etapas y hay que respetarle y hay que apoyarle. Yo creo que el mostrar apoyo a un ser humano no es nada... No es fácil, no lo da todo el mundo, pero a mí sí me gusta poder apoyar y si puede superar, pues las cosas que se pasan. ¿Pero si a tu papá querés que le provocó todo este cambio? ¿Qué pregunta me haces? Creo que la muerte de cualquier padre o madre te cambia la vida para siempre. Oye, Shaila, y hablando de la legislación en España, por ejemplo, el tema aquí es que doña Lourdes Ordeneras no puede hacer nada, aunque sea su mamá, porque en México podría, porque hay como un tipo de tutela. Pero en España, ¿cómo funciona? A lo mejor si tu mamá viviera y te viera a ti... El pueblo es mayor de edad, creo que tiene que tomar sus decisiones y la familia estará ahí alrededor para apoyar en lo más posible. Gracias, Shaila. Gracias a vosotros, de verdad, por todo el apoyo. ¡Que viva México! ¡No digo lo que sigue! ¡Buen viaje! Sí, bueno, sí. Gracias, chicos, de verdad. Gracias, chicos. Igualmente. Gracias a vosotros, de verdad, por todo el apoyo. Gracias, a vosotros. Cuidaros mucho. Igualmente. De verdad, gracias. Hasta luego.